Voy a meterme en ese lago Hasta que el agua me llegue a los ojos Y a nadar Y... Quizás la lluvia se acumuló en otro lado ¿Qué es lo que quieres que haga? Un rastreo Hazlo en todo el perímetro ¡Ya basta! ¡Tienen que ser fuertes! Los nidales están a pocos días de aquí ¡Caminen! Cron, nunca habíamos llegado tan lejos sin agua Si seguimos así, perderemos la mitad de la manada Se salvará la mitad que merezca vivir Oh, están avanzando ya Ay, nunca podremos Siempre hubo agua, siempre Agua, deliciosa Agua y... Mucho pan Oh, Inma, tú puedes La manada no espera Debemos resistir Tienes que seguir Agua en todas partes Aquí no hay agua, linda Bailín, no te muevas ¿Qué cosa? ¿Qué pasa? ¿Escuchaste? Claro que sí ¡Levanta la pata! Ahora presiona Por eso me gustan las altas Agua Impresionante Agua, vengan Hallaron agua Así, Inma Ven al agua Cron, aquí Rascas la tierra y... Claro Y ahora quítate de aquí ¡Alto! ¡Alto! ¡Hay agua para todos! ¡Inma! ¡Eso! Sigan empujando A ver que consiguen Bruton, hemos cargatado en círculos No hay agua Tenemos que volver Shh Cálmate Salgamos de aquí ¡No hay agua para todos! 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 ¡No hay agua para todos!